Oye que rico, piel morena para ti, otra cosa, que que, reencuentro. Desde niña yo soñaba con cantar, las canciones que aprendí con mamá. Mi mensaje al mundo entero yo brindar, y aquí estoy como te diga, voy a cantar. Desde niña me enloquecía el tambor, la guaracha en su motuno y el danzón. Mi mensaje al mundo entero yo brindar, y aquí estoy como te diga, voy a cantar. La sonera canta con mucho sabor, su sueño de niña al fin lo logró. Los tambores me llamaban, desde mi temprana infancia. La música para mí, siempre tuvo su importancia. Por su sabor, la sonera canta. La música para mí, siempre tuvo su importancia. La música para mí, siempre tuvo su importancia. La música para mí, siempre tuvo su importancia. Las canciones que aprendí con mamá Mi mensaje al mundo entero yo brindar Y aquí estoy como quería, voy a cantar Desde niña me enloquecía el amor La juara te sumó tu nombre y el danzón Mi mensaje al mundo entero yo brindar Y aquí estoy como quería, voy a cantar Sonera de corazón, Gonzalo, como dice La sonera canta con mucho sabor Su sueño de niña al fin lo logró Los tambores me llamaban desde mi temprana infancia La música para mí siempre tuvo su importancia Por su sabor La sonera canta con mucho sabor Su sueño de niña al fin lo logró Me gustó la guanachita, la rumba, el sol y la plena Y hoy de gozo estoy cantando Pero mi alma se encuentra buena Oye que rico Y hoy de gozo lo logró Y hoy de gozo Y hoy de gozo Y hoy de gozo Para mi madre Julia Que está socializando A través del Facebook Saludo por Elizabeth Y hoy de gozo Y hoy de gozo Y hoy de gozo Y hoy de gozo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.